es momento de hablar sobre la palabra reservada extends de una clase esto ayuda a que podamos extender una clase con funcionalidades de otra y también podemos utilizar clases abstractas vamos a comenzar primero definamos nuestra clase abstracta abstract class se va a llamar un personaje abre 0 llaves qué es lo que va a tener el personaje va a tener un string opcional llamado poder va a tener un string obligatorio llamado nombre y vamos a definirnos el constructor perfectamente lo podemos hacer ya van a ver qué interesante personaje voy a decir que 10 punto nombre dios mío pero escribimos bien 10 punto nombre ok punto y coma ya tenemos nuestro constructor que más de una vez siempre no tiene sentido porque si es una clase abstracta porque va a tener el constructor ya vamos a ver y luego voy a tener aquí el override string to string y cuando se mande a llamar el to string o la impresión de una clase que va a extender de personaje entonces vamos a tener aquí el nombre y menos seguido de el poder ok entonces esta es mi clase abstracta nuevamente recuerden yo no puedo venir aquí como final superman igual a mi personaje no puedo hacer esto nuevamente porque es una clase abstracta ah bueno más de uno decir a mentira esperando porque tienes que mandarnos el nombre clark 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 vamos a declarar que pareciera que aquí sí lo aceptó pero si ustedes lo intentan ejecutar ahí está tal vez el editor de dar para no es el mejor del mundo o tal vez ustedes si lo están viendo pero igual van a ver no puedo inicializar clases o instanciar clases de clases abstractas ok ok perfecto no hay ningún inconveniente lo que yo acabo de hacer con la clase abstracta es que me va a servir a mí para extender otras clases esas otras clases van a tener o deben de tener lo que yo acabo de especificar acá poder nombre y todo lo demás ok vamos a crearnos nuestra primera clase ya de verdad que no es una clase abstracta una clase que me va a servir a mí para que sea extendida de personaje entonces class héroe voy a ponerlo así va a extender extends personaje que es lo que acabo de hacer con esto bueno aquí me está marcando un error porque necesito mandar el constructor y el constructor tiene que tener el nombre y esta es la razón por la cual lo puse aquí pero bueno ya vamos a llegar a eso creémonos el constructor héroe paréntesis punto y coma recuerden necesito necesito recibir acá en pocas palabras lo que estoy haciendo es esto héroe voy a mandar el string del nombre este tiene que venir acá pero de alguna manera tengo que inicializarlo aquí ok aquí tengo que inicializarlo como lo hago bueno más yo no va a decir ah bueno muy fácil fernando y esto ya lo hemos visto dios mío se trabó esto ya lo hemos visto simplemente mandamos 10 punto nombre ok simplemente lo mandamos a llamar acá pero no del todo porque aquí no tengo un nombre y eso no está funcionando que puedo hacer bueno primero lo primero yo voy a recibir ese argumento string nombre ok ya lo recibí aquí arriba ya me pasa el error ya no hay ningún error arriba pero ahora aquí nuevamente me dice que el super class personaje no acepta cero argumentos en el constructor eso significaría de que aquí yo no tenga ningún dato y ahora sí funciona pero obviamente yo no quiero hacer esa modificación necesito recibir el nombre cómo hago para mandar a llamar esta cosa del super bueno voy a poner dos puntos y ustedes ya saben que esto es para que se ejecute esto en el momento de la inicialización de mi clase y voy a mandar a llamar el super super en este caso no es de superman ni nada por el estilo lo que está haciendo es el llamado a el constructor de la clase en la cual se extiende super en este caso estaría apuntando a este constructor y aquí voy a mandarle el nombre que estoy recibiendo como argumento aquí ok ahora sí si yo ejecuto el programa todo debería seguir funcionando exactamente igual bueno funcionando bien o igual que antes sin errores voy a hacer aquí un print voy a hacer un print de superman qué es lo que yo estoy esperando ver yo estoy esperando ver clarken y el poder como nulo y ahí está esto es algo interesante que tienen las clases abstractas estoy inicializando aquí en el personaje a pesar de que son una clase abstracta estoy inicializando la propiedad correspondiente muy muy útil así me voy a asegurar de que cualquier clase que extienda de mi clase abstracta va a tener todos esos métodos y propiedades pero a diferencia de la implementación esos métodos y propiedades ya están implementados como por ejemplo el to string ok ya ya está implementado gracias a la clase abstracta a diferencia de lo que vimos en la clase pasada nosotros manualmente teníamos que implementar la forma como cada uno de esos métodos y propiedades funcionaban cuando yo lo extiendo ya lo tengo a mi disposición es más puedo poner aquí superman punto y tengo nombre y poder que viene de la clase abstracta y todavía puedo crear más propiedades en mi clase como por ejemplo algo que sea sólo específico de los héroes como por ejemplo un entero un entero que va a ser valentía también no tiene mucho sentido va a ser de 100 entonces en pocas palabras los héroes van a tener ese valentía y también van a tener el nombre el poder y obviamente el to string muy muy útil ahora creémonos otra clase que también extiende de personaje clases villano va a extender extens de personaje también personaje abrió cero llaves la diferencia del villano es que el villano en vez de valentía va a tener maldad pero van a tener el mismo poder van a tener el mismo nombre y todo lo que mi clase abstracta está implementando el personaje ok nuevamente voy a poner aquí símbolo de interrogación o perfectamente le puedo poner el valor un valor por defecto de 50 que no tiene sentido pero bueno los villanos todos tienen una maldad de 50 ok ahora creémonos el constructor porque aquí me está marcando el error y me dice que el súper constructor o el constructor del padre necesita el nombre entonces en este caso lo mismo villano ok paréntesis voy a recibir el string del nombre voy a mandar a llamar el súper del nombre ups aquí perfecto ahora creémonos una instancia de villano entonces final voy a ponerle lúthor va a ser igual a new villano paréntesis y aquí sería lex lúthor voy a hacer la impresión de lex lúthor acá ejecuto y deberíamos de tener clarkent y también abajo lex lúthor si yo ahora escribo lúthor punto aquí voy a tener maldad como ustedes pueden observar acá porque esto es propio de los villanos la diferencia o la ventaja es que de igual manera como nosotros hicimos en la clase anterior de mandar a llamar una función que reciba un personaje perfectamente puedo hacer lo mismo con los las clases que extiendan de ese lugar o sea que extiendan de esa clase personaje en fin esto es lo que quería hablar sobre la palabra reservada extends que sirve para extender las clases como ustedes pueden ver cuando yo lo extiendo ya tengo a mi disposición el poder el nombre y los métodos que estén implementados y definidos en la clase abstracta muy 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 útil bueno dejémoslo hasta ese punto y los veo en el siguiente vídeo en el siguiente vídeo